Y que bueno también que estamos en nuestro segundo día de aniversario infantil. Hoy pues los niños están siendo los protagonistas, ¿verdad? Estos dos días en nuestro culto y claro Dios ama tanto a los niños, ¿verdad? Él les ha dado un lugar tan especial. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así, Porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Es maravilloso pensar, hermanos, que Dios, el Eterno Dios, Él vino a este mundo, fíjese, y Él se encarnó, se hizo hombre y fue un niño. Un niño, creció como todo un niño, nuestro Señor Jesucristo, Él creció, dice, en sabiduría, creció en tamaño, y creció también en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que qué bendición, ¿verdad? Nosotros también, poder experimentar, ver a nuestros niños, ellos, dice el Señor, que de ellos es el reino de los cielos. Así que un aplauso para la gloria del Señor, por el aniversario de Dios que Dios ha permitido en estos dos días. Vemos por ahí, hermanos muy especiales con nosotros, por ahí atrás, vemos al hermano Pastor Joy y su amada esposa, si no me equivoco. Welcome, bienvenidos con nosotros. También tenemos la esposa del hermano Eduardo, un hermano muy apreciado por los dos, el herido hermano, el herido hermano, el herido, el herido hermano, el herido hermano, el herido hermano, y ojalá que ellos puedan también disfrutar con nosotros esta actividad. En este momento, voy a explicarles que todos nos ponemos de pie, toda la concurrencia, todos los ya presentes padres de familia, entonces de los niños, la sociedad infantil de la iglesia bautista, el renacimiento, hace su ingreso con sus respectivos maestros y maestras en este momento. Y lo recibimos, una vez más, con un fuerte aplauso para la gloria del Señor, y con un son de música, hay un amión, un poco de música de que ellos entran, y van a tener una participación especial. Gracias. 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 La luz que brilla en todo el mundo Yo, oh, oh, ya brinda Oh, 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 ya brinda Y hace que el mundo se abra Que tu amor es grande Lo que brillas en mí El día de contigo fue el de Y como tengo yo que gane, tu amor es real Y como a mi vida es para ti, yo que la doy voy a sentir Quiero ser una luz que brilla, todo el mundo Yo o, 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 tu amor Y ascien los sapatos y tu lo eres grande Y como a mi vida es para ti Y como a mi vida es para ti, yo que la doy voy a sentir Y como a mi vida es para ti, yo que la doy voy a sentir Toda mi vida está aquí, yo te la doy, voy a seguir, voy a ser una luz que brilla en todo el mundo. Toda mi vida está aquí, yo te la doy, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Toda mi vida está aquí, yo te la doy, voy a seguir, voy a seguir. Toda mi vida está aquí, yo te la doy, voy a seguir. Toda mi vida está aquí, yo te la doy, voy a seguir. Y gracias Señor por estos niños que Padre son la iglesia del presente y del futuro y que el día de mañana ellos van a sustituir a nosotros, ellos serán los futuros líderes de tu iglesia. Gracias por ello Señor. Bendice este programa desde su principio a su final Padre, que todo momento, todo punto especial en esta tarde Señor sea guiado por tu Espíritu Santo, que todo sea para tu gloria Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo o Dios tome el control de este programa. Bendice Señor a las maestras y maestros, los hermanos que tienen la conducción de este programa, todos Señor, tu palabra, oramos por una bendición especial. Oh bendice a nuestros visitantes, nuestros amigos, todos los padres de familia. Gracias Señor que alabamos, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios oramos y presentamos a ti este programa para tu gloria, aleluya, amén y amén. Dios les diga, pueden sentarse. A cada uno de ustedes, a los amigos que nos acompañan en esta tarde, también creo que la iglesia de los americanos está acá con nosotros, así es que bendiciones, bienvenidos. Y en esta preciosa tarde le vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes. También quiero pedirle a Rubito que pase al frente, ya que él trae la lectura bíblica en esta tarde. Hermanos, que el Señor le bendiga, pero mientras Rubito pasa, le voy a pedir al hermano Ligalí con los niños del saxofón, ya que ellos van a tocar el canto de la bienvenida. Hermanos, pongan mucha atención, el Señor nos ama a cada uno y también ama que nosotros incluyamos a nuestros niños en sus caminos, amén. 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 Bienvenidos. 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 La lectura bíblica hoy está en San Lucas 1, 73. La palabra dice así. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, les revivirá. En santidad y justicia es delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para preguntar sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombras y sombras de muerte, para que encaminaran nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en los espíritus, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. 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 No se grita por amor, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, que Dios le viva el Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, que Dios le viva el Señor. No dejes que mi amor por ti sea solo, cantar y pedir para comer. Que pueda yo sentir tu gracia y el amor, tu gracia y el amor de mi Señor. No dejes que mi amor por ti sea solo, cantar y pedir para comer. Que pueda yo sentir tu gracia y el amor, tu gracia y el amor de mi Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, que Dios le viva el Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, que Dios le viva el Señor. Amén. 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 No lo creo. ¿Quiénes son ustedes? No te hagas, somos los ladrones, entonces entregamos todo lo que traian. Y los ladrones me quitaron todo lo que traian, y golpeándole y lo dejaron medio muerto en el camino. Amigos, escucharon bien? Él dijo medio muerto, así que, toma. No, no, séguenme, no me peguen, no me peguen. ¡Auxilio, auxilio! Y resulta que pasaba por ahí un sacerdote. Pero estoy de suerte. ¿Un sacerdote? Este es un conocedor de la ley que predica en el templo. Seguro va a ayudarme. El sacerdote le dijo, oh, pero qué golpiza la que te dijo, mi buen hombre. De verdad lo siento, pero estoy demasiado tarde para quedarme y ayudarme. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Un hombre que enseña en la iglesia y no pudo ayudarme, ¿qué voy a hacer ahora? Aquí también pasaba por el camino un levita. Hoy sí, ya me salvé de esta. ¿Saben? Los levitas son los que tantos puntos se merecen. Seguro que este sí me va a ayudar. Y también el levita lo vio desde lejos y le dijo, pobre hombre. Casi te matan. ¿Quién te hizo eso? Los ladrones. ¿Los ladrones? Es mejor que me vaya de aquí. Esos tipos deben de estar cerca. ¿Cuántos eran? Pregunto por si las dudas. Pero, ¿sabes? Si encuentro ayuda, te la enviaré. ¿Está bien? Es increíble. A esos dos los he visto en el pueblo y no pudieron ayudarme. No lo puedo creer. Pero un samaritano que iba de viaje llegó hasta donde estaba el hombre. Un momento. ¿Estás seguro que es un buen samaritano? Claro que sí. Ellos son nuestros enemigos. ¿Por qué un samaritano? Cállate. Esa no es tu historia. Además, tú estás medio muerto. No puedes levantarte. Solo eso me faltaba. ¿Un samaritano? ¿Nuestros enemigos? No. Hola, amigo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás seguro que quieres ayudarme? ¿No querrás terminarme de matar? Claro que no, amigo. La Biblia dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y tú eres mi prójimo, aunque digas que eres mi enemigo. Oh, ahora entiendo la historia. Voy a vender tus heridas y voy a llevarte a un lugar donde te cuidarán. No te preocupes. Yo pagaré todo. Vamos. ¿Qué te pareció, experto? ¿Cuál de estos tres hombres demostró ser tu prójimo? El que te compareció de mí. Ve entonces y haz tú lo mismo. Ah, así es como funciona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a dar un tiempo a los niños de 6 a 8, la clase de niños de 6 a 8. ¡Adiós! 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 Soleroso, eres mi refugio, vas a ser contigo, sé que todo pasa bien, amistad eterna he encontrado en ti, ahora soy feliz, ahora soy feliz. Cha-cha, cha-cha, Gesetzote, con un amigo tiénteme, me ama y nunca me pareC pas, Dios. Amistad de ti me ha encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Amistad de ti me ha encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me lo he visto Amistad de ti me ha encontrado en ti 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 para nosotros hermanos es una pieza muy importante y no digamos para Dios así mismo voy a dar tiempo a la ofrenda la feña está encargada de la ofrenda vamos y glorificamos que solamente tu destino y que de su noche traduce toda gloria bendice el Señor a cada uno alegre que esta tarde le ha sacado a uno Señor de los emprendedores a cada uno para decir que a propuesta en su corazón tal algo Señor de los muchos que tú nos has dado bendice en los guárdanos y que todo Señor lo que esta tarde falta por hacer llegue a ti con un buen plato y para en el nombre de Dios Jesús amén y si usted conoce a un hombre de poder hermano cánteselo con con todo su corazón y si usted conoce a un hombre de poder un hombre de poder todos son hombres de poder son hombres de poder son hombres de poder Nunca me deja ganar, en el pueblo yo no sé Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Nunca me deja ganar, en el pueblo yo no sé Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Nunca me deja ganar, en el pueblo yo no sé Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Nunca me deja ganar, en el pueblo yo no sé Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz Fuerte más que fiesto, voy a estar en paz A todos los maestros que estamos encargados de la alabanza, que pasen por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, 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 eso es muy bueno. Aquí tengo otro versículo de la Biblia muy bueno. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué tal eso? Vamos a ver. El que nace por la maceta del balcón no abierta. Y mira este proverbio. Camarón que se duerme, amanece el ceviche. ¡Qué bonito! ¡Ey, deténgase, deténgase! ¿Qué son eso que están diciendo? Son versículos bíblicos. Sí, hola tío, ¿quieres jugar con nosotros? No me habían visto. No me habían visto, ¿verdad? Pero yo les escuché diciendo esos versículos bíblicos según ustedes. A ver, quiero preguntarte a ti, Minguita. Minguita. Sí, dime. Dime, ¿en qué parte de la Biblia estaba el versículo que tú dijiste? Ah, yo creo que uno está como en proverbios, pero no mucho me recuerdo de la cita. Ah, sí. ¿Tú crees que está en proverbios? Vamos a ver, minguito, ¿usted qué cree? ¿Dónde está el versículo bíblico que usted dijo? Ah, yo no sé. Yo solo he escuchado a mi papi decir que la Biblia dice, hiciera prevención a estas cosas. Así él dice otros versículos como estos. El que madruga, Dios me ayuda. Y también dijo, es que, el que ande en la miel, se lo come las alejas. ¿Quién dijo eso? Su papá dice que esos son versículos bíblicos. ¿Es cierto eso? Su papá anda diciendo eso, que esos son versículos bíblicos. ¿Cómo se nota que sus papás saben versículos bíblicos? ¿Ustedes saben versículos bíblicos? Ah, ¿saben versículos bíblicos de él? Vamos a ver, uno de ustedes que pasa es decir un versículo bíblico. Ah, ¿no quieren? No quieren, vamos a ver, ¿le pasa tú? Vamos a ver, un versículo bíblico de esos que dice tu papá. ¡Para, mamí, a sus tres, pues! El capítulo 23, se robar mi pastora, nada me faltará. En lugares delicados pastos me harán descansar. Con tu agua de reposo me pascoliará. Confortará mi alma, me entrará por, siendo de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callada me fundirán aliento. Andrézame hacia delante de mi presencia, de mis santos diálogos. Junte mi cabeza con aceite, mi copo me estaré usando. Ciertamente, el bien y la misericordia me servirán todos los días de mi vida. Y la casa de Jehová moraré por las pastillas. Esa niña es igual que inteligente que yo, sabe mucho de la Biblia. Sabe mucho de la Biblia, igualito que ustedes. A ver, ¿cómo fue ese proverbio del camarón que dijeron ustedes? Que el camarón que se duerme, amanece en ceviche. Ah, camarón que se duerme, y ese es un proverbio de la Biblia, entonces. Sí, sí, y el papi dice. ¿Qué dice su papi? Esos que son versículos de la Biblia porque él estudia mucho la Biblia y ora mucho también. Ah, está orando también y está leyendo muchos versículos de la Biblia. Por eso se saben los versículos de la Biblia, entonces se los enseña a ustedes. Sí, sí. Eso está bien, entonces. ¿Y su papá dónde está? Papito, ¿dónde estás? Ah, aquí es el responsable, entonces. Ahí, papi, papi. Hola, papi. ¿Cómo estás? Hola, papi. ¿Cómo estás? Papi. ¿Cómo estás? Bien, bien, papi. Aquí estamos diciendo los versículos bíblicos que tú nos has enseñado. Yo ya dije dos versículos también para que tú me enseñaste. Yo ya dije dos también, solo que no recordamos en qué parte de la Biblia están. Según tu papá sabe. ¿Cuál es, hija? Pues, bueno, no sé. Dile, dile, tal vez si le dices el versículo que estaba diciendo, tal vez se recuerda de la Biblia. ¿Y de qué versículo, en qué pasaje bíblico está? El que estábamos diciendo es que... Yo digo, yo digo eso, papi. Claro, pues. Claro, pues sí. Camarón que se duerme, amanece en sevilla. Eso que papi me enseñó. Es Proverbios, Proverbios. Papi, que Proverbios es... Proverbios. Proverbios. ¿Cómo sabe la Biblia? ¿Cómo? Ven, ven. ¿Cuál? No me hagas quedar más delante de mi chico. ¿Cuál es el... ¿Quieres que yo te diga? Proverbios, si hay nada, ¿acaso que eso son proverbios, pues? Proverbios. Proverbios. Que no son proverbios. Eso no está en la Biblia. ¿Quién le dijo que está en la Biblia? Papi, ¿entonces tú no sabes el símbolo de la Biblia? No sabe el símbolo de la Biblia ese papá. No puede ser que no sepa el símbolo de la Biblia. Y después, yo lo paso regañando todo el tiempo que no lee la Biblia, que no ora, que no les enseña la Biblia a sus hijos. Y ahora, y después se me dice enoja porque dice que sí lo hace, que sí lo hace. Y ya ven lo que les está enseñando. No puede ser, papá. No puede ser que no les estén enseñando versículos bíblicos a sus hijos. No, niña. Me siento vergonzado. Pobritos y novitas. Estudiemos la Biblia. Enseñemos a nuestros hijos. Oremos. Enseñemos a orar a nuestros hijos. No seamos injustosables. Ellos aprendan de Dios, de los padres, y bueno, que es Dios. Y de su verdad hay amor. Para nosotros, les enseñaremos nosotros entonces quién le va a enseñar. Les pido perdón, pero les prometo en contarles historias bíblicas, en enseñarles cómo va. ¿Ok, hijos? Sí, bueno, tú y que lo trago. Sí, también. Una buena gente, ¿verdad? Yo quiero aprenderte la Biblia, de veras, papi. ¿Y ustedes, niños, quieren aprender de la Biblia más? Sí. Sí, qué bueno. Sí. ¿Quieren aprender de la Biblia ustedes, niños? Pero quiero hacerles una pregunta antes de que ellos se vayan. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes también sus padres les han enseñado versículos bíblicos como los que ellos dos dijeron? Ah. ¿Ustedes saben versículos bíblicos como esos? Sí. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no se sabe? Ah, porque no están en la Biblia. Muy bien. ¿Qué versículos les enseñan ustedes, entonces? ¿Así como el que me dijo ella? ¿Así como eso les enseñan ustedes? No. Bueno, papá. Tienes una gran responsabilidad, entonces. Tienes que enseñarles los versículos bíblicos a tus hijos. Pero versículos se tienen muy bien versículos que sí estén en la Biblia. ¿No les digas que dice la Biblia? Papi, ¿entonces dónde aprendiste que esos versículos es tú que no están en la Biblia? Ustedes me lo pidieron a mí. De aquí para adelante te prometo que yo voy a estudiar la Biblia. ¿Qué es eso, papi? No está confundiendo a los demás niños. ¿Qué nombre? ¿Nadie tiene ningún nombre? Bueno, yo creo que a todos nos dejó un mensaje muy lindo. Esa persona que tuvo esta familia, hermanos, sabemos de que los niños son el futuro, el presente y el futuro de la iglesia. También sabemos que en Lucas 18, del 15 al 17, Dios bendice a los niños. Y dice que todo aquel que lo recibe al reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. Así que yo creo que todos tenemos que ser niños, hermanos, cuando estemos trabajando en la obra del Señor. Hermanos, María Fernanda, ¿quiere un tiempo? Hermanos, señores de la Biblia, el privilegio estar aquí ante ustedes. Muchos que me conocen saben que no me gusta subir al frente. Gracias por esto tan bonito. Le agradezco mucho, pero más que nada, mi Dios, porque le sentí nada de fuerza, imaginación y todo lo que tenemos. Entonces, gracias por ellos, por los niños. Esa es mi bendición en esta iglesia. Muchísimas gracias a toda la sociedad de los niños. Les quiero mucho. Les saben. Gracias. Gracias. Dios bendiga, hermanos, padre Fernández, hermanos, yo creo que no tiene bendición para todos nosotros. Y en nombre de todas las directivas queremos darle las gracias a todos los padres por el apoyo que nos dieron. Y al mismo tiempo pedirle disculpas a los diáconos, porque sé que en algunos momentos quizá ellos se sentían incómodos, cuando lo vimos corriendo de acá para allá, pero sabemos que lo estábamos haciendo con ese propósito. ¿Amén? Y vamos a entrar en tiempo armando un trigo, si no va a decidir. ¡Bienvenido a todos, suerte, al Señor! Él se lo merece todo, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¡Guau! Y nos preguntamos de dónde han salido tantos niños. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando comenzamos la iglesia, nos imaginábamos todos de cómo íbamos a crecer, ¿verdad? Pero en realidad el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Y hoy miramos esta iglesia que está bien. Imagínense, vienen más niños todavía. Y hoy, recordamos hermano Edgar, ¿verdad? Cuando comenzamos, por ahí está también hermano Abigail, hermana Ada, los que comenzamos los servicios en esta iglesia. Por ahí está Armando también. Pues como les decía, comenzamos unos poquitos y miren cuántos somos ahora. ¡Qué bendición esta actividad! Felicitamos en el nombre del liderazgo de la iglesia. Necesitamos, felicitamos pues a los maestros ese largo trabajo que realizan, ¿verdad? Porque no es fácil con los niños. ¿O creen ustedes que es fácil? Amén. Damos gracias a Dios por esta actividad tan especial. Los felicitemos y brindémosles un fuerte aplauso a esos maestros. Que son una bendición para todos nosotros aquí en la iglesia. Yo quisiera que pasaran todos los maestros nuevamente. Vamos a pedir al pastor que él ore por todos los maestros. Venganse todos los maestros y los felicitamos por esta actividad tan bonita que se ha terminado este día. Amén. Pásen adelante. Vamos a cerrar este momento con noche de oro. Por entonces este aniversario de niños, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos gozado? Amén. Amén. Ha habido muy, pero yo les dije que hagamos como niños porque los niños es toda seria, ¿verdad? Pero es una gran bendición. Así que vamos a tomar de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este grupo de siervos de Dios, los maestros y maestras que Dios usa en una forma tan especial con instrumentos útiles en sus benditas manos. Pues agradecemos a ellos en el mundo de la iglesia por ese gran trabajo que han realizado con los niños. Vamos a orar. También los niños vamos a orar y después vamos a salir. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, en esta hora por este privilegio que tú nos das. De orar, Señor, de darte gracias por la vida de este claustro de maestros, este grupo de maestros y maestras. Padre, siervos tuyos que tú has llamado, Padre, has consagrado para esta hora de enseñar tu bendita palabra, oh Señor, a nuestros niños. Padre, qué importante es, oh Dios, enseñar, preparar a estos niños para el día de mañana. Para que ellos, Señor, ellos puedan ser los evangelistas, los pastores, los misioneros, los presidentes, los personas o personajes, Señor. Que el día de mañana tú vas a usar, oh Padre bendito, para bendecir a este mundo. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor, de ellos. Bendice, Padre, a cada uno de los maestros. Entonces, dales a ellos salud, bendición. Siempre esa gracia tuya, esa paciencia, Señor, para poder seguir enseñando a los niños, Padre, que son tus niños. Oramos por toda la iglesia. Gracias por ese apoyo que la iglesia también brinda a los niños. Bendice, Señor, toda tu iglesia. Bendice a los padres de familia. Gracias porque ellos nos han confiado a sus niños. Bendice la vida de ellos, cada papá, cada mamá, cada matrimonio, Señor. Que estos niños crezcan en un ambiente de paz, en un ambiente de amor, en un ambiente de cordialidad, en un ambiente cristiano. Oh Señor, oramos por cada familia. Bendice cada hogar, cada matrimonio, Señor, de nuestra iglesia. Y, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos padres que todavía no te conocen, que no se han convertido a ti. Que muy pronto, muy pronto puedan venir, Señor, al conocimiento de tu camino, Señor. Oh, gloria en tu nombre. Gracias, te damos por todo por este aniversario. Aniversario, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Y, Padre, te pedimos que lleves con paz y bendición a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros visitantes de nuestros hogares. Porque te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria.